Miren con quién estoy, con la jefa de gobierno. Aquí venimos en la reapertura de la línea 12 de Mitzhuacatl, Lico. Saludando aquí a Israel. Y a Juan. Está Martí, el director del metro. Voltealo para que vean todos los camarógrafos. Hola, hola. Saludos al canal de Israel. Volteale para que vean todos los camarógrafos. Para que vean lo famoso que se está volviendo Israel. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de Israel. Suscríbanse porque afuera de la ciudad. Apenas acabo de llegar a la monetización. Qué bueno. Gracias, que va.